Enhorabuena Salud Enhorabuena El acné es un trastorno de la piel que ocurre cuando los folículos pilosos se tapan con grasa y células cutáneas muertas A menudo ocasiona la aparición de puntos negros o granos y suele aparecer en la cara, la frente, el pecho, la parte superior de la espalda y los hombros El acné es más frecuente en los adolescentes aunque afecta a personas de todas las edades Hay tratamientos efectivos pero el acné puede ser persistente, los granos y erupciones sanan lentamente Según su gravedad el acné puede causar angustia emocional y dejar cicatrices en la piel Cuanto antes inicies el tratamiento menor será tu riesgo de padecer esos problemas Hay cuatro factores principales que causan el acné Producción excesiva de grasa Obstrucción de los folículos pilosos con grasas y células cutáneas muertas Bacterias Exceso de actividad de un tipo de hormonas Prepárese, ya comenzamos con el informe Enhorabuena Ya se encuentra con nosotros la doctora Raquel Vargas, ella es dermatóloga Así que prepare ya mismo sus consultas y en la página de Facebook también estamos en vivo Para que usted le pueda preguntar lo que quiera acerca de los síntomas y causas del acné ¿Cómo está doctora? Bien, siempre es un placer conversar y esta vez con un tema tan importante Y motivo de consulta muy frecuente como es el acné Eso le iba a decir, la mayoría de la gente tiene y sobre todo en la adolescencia Y algunos permanecen ya a través del tiempo lo que es el acné ¿Cuáles son los síntomas? Podemos hablar de las causas primero, ¿no? Para poder saber por qué nos sale esto No va a haber un solo factor desencadenante cuando hablamos de acné Tomamos en cuenta muchos factores Uno, como veíamos anteriormente, es el exceso de producción de grasa en la piel ¿No? Entonces, por eso es que decimos que las edades más frecuentes tal vez son como que la adolescencia O los adultos jóvenes que por los cambios hormonales que van sufriendo en esa edad Este, comienzan a tener un exceso de grasa en la piel Y esto hace que se obstruyan los poros o el conducto por donde sale el cebo Y esto favorece también algunas células muertas Y bacterias que podemos tener en la piel para que hagan un proceso inflamatorio Entonces, también hay que tomar en cuenta el tema del estrés, ¿no? La persona es muy ansiosa, muy nerviosa Acelera un poco el metabolismo Y eso va a favorecer a que exista todo este cambio que hicimos, que hablamos hace un momento ¿La alimentación tiene algo que ver? ¿Influye? Claro que sí, aunque sigue habiendo mucha controversia en el tema de la alimentación Es importante siempre recomendarle a las personas que si tienen una alimentación adecuada, comer sano Evitar sobre todo el consumo de cosas muy grasosas Los lácteos, cuando hay mucho proceso inflamatorio, pues es mejor Porque así tendrían una piel un poco más sana, más limpia Y esto evitaría de que aparezca un acné en estas personas Bien, recordar a toda la gente también que estamos en nuestra página de Facebook Completamente en vivo para que pueda mandar sus mensajes, sus consultas En este momento nos podamos saludar Y obviamente usted nos diga qué quiere saber respecto al acné ¿Tiene que ver la mala higiene? Sí, como dijimos al principio, como hay un exceso de producción de grasa, de sebo Y de células muertas de la piel y procesos bacterianos Entonces, si la persona tiene un aseo adecuado Y en este caso utilizamos productos que se llaman sebo reguladores Que son los que harían que disminuya ese exceso Y que la piel esté mucho más limpia Que quite las impurezas Y deconstruya, digamos, esas células muertas Que pueden estar favoreciendo la extracción de estos poros ¿Todas las personas tuvieron acné en algunas de su vida o hay excepciones? Siempre hay una etapa, ¿no? Como dijimos, la adolescencia Donde existen estos cambios hormonales Y eso puede favorecer a que tengan uno que otro Lo que decimos granitos, espinillas o comedones Pero el acné puede tener cualquier persona Obviamente las etapas más frecuentes van a ser, como dijimos, la adolescencia y los adultos jóvenes Pero hay algunos casos excepcionales Donde inclusive lactantes, niños o personas muy mayores Pueden llegar a tener también procesos de acné De acné, perfecto Usted nos mencionaba que una correcta higiene es parte de la prevención De poder limpiar y abrir estos poros Y nosotros le salimos a las calles a preguntarle a la gente ¿Cómo es que ellos, qué es lo que hacen para poder evitar el acné? Y veamos qué es lo que hace la gente Al pasar los años en alguna etapa de la vida Pasamos por este tema del acné De ahí surge la pregunta, ¿qué hacer para poder evitar el acné? Con cremas y todo eso Yo creo que la alimentación es clave Mientras menos grasas comas y tu alimentación sea más saludable Hagas ejercicio y sudes lo suficiente Tu piel se va limpiando poco a poco Barro también, el aceite de coco Y todas esas cosas Aplicándome cremas Ponerse mascarilla o miel, esfoliártelo, sábila Quizás la levadura de cerveza es la más apropiada Uso la miel también en las noches, digamos, un rato Y también la azúcar con el limón Yo creo que sobre todo con una buena alimentación Basada en frutas Cosas muy interesantes dicen en el sondeo Y justamente le preguntaba, ¿no doctora? El limón lo escuchamos bastante Ahí está en las redes sociales Porque es una información que llega a todos los usuarios Cuando vos buscas tratamientos caseros para el rostro Menciona mucho el limón Pero el limón es marca, ¿no? Mancha Exacto El limón, recordemos, el limón es un producto ácido Bicarbonato Son cosas que están muchas veces en el internet Pero son productos muy inestables Algunas personas pueden tener, pues, una mejoría de las lesiones Pero otras pueden tener mucha irritación Se queda en la piel O inclusive quemaduras Que es lo que observamos siempre en el consultorio Entonces siempre se le recomienda a la persona Consulte a un especialista Consulte a un dermatólogo Y que le va a recomendar Según el tipo de acné que tenga Porque existen distintas variedades de acné ¿Podemos mencionar a los más comunes cuáles son? Claro, siempre tenemos el acné El acné se va a clasificar actualmente Ya no por grado Si no hablamos Según el tipo de lesiones que tenga Puede ser solo comedón Ese acúmulo de grasita que aparece por debajo de la piel Que a veces se puede observar también con un puntito negrito Que es lo que decimos espinilla Ese sería un comedón abierto Y cerrado solo es el que percibimos O solamente visualizamos la presencia de un bultito por debajo de la piel Podemos tener un acné inflamatorio también Donde ya se caracteriza por lesiones rojas Y pueden tener algunas de ellas presencia de material purulento Que decimos pústula ¿No? Podemos tener también acné un poquito más severos Donde hablamos de lesiones nodulares Que son lesiones mucho más inflamadas Dolorosas en el rostro ¿El acné puede salir en otra parte del cuerpo o solamente en el rostro? No Las zonas de preelección Como dijimos de que acá hay una afectación De lo que es la unidad pilosebacia Y sobre todo favorece el exceso de cebo Anatómicamente el rostro, el tórax anterior y el tórax posterior Son zonas donde tenemos mayor exceso de estas glándulas Y por eso son las zonas más propensas Aunque el acné puede aparecer en cualquier parte del cuerpo Del cuerpo, perfecto Vamos a ver algunas consultas que van llegando por favor a nuestra transmisión en vivo Nos dice Raúl Cejas Hola, quisiera saber de un tiempo a otro Mi cara se enrojece Antes no era así ¿Cómo puedo evitar eso? Claro, ahí tendríamos que ver qué jabones está utilizando Qué productos utiliza Utiliza algún protector solar Tal vez está haciendo alguna esfoliación De que esté produciendo sensibilidad e irritación en la piel Por eso les recomendamos siempre Asistan a un dermatólogo Y ustedes se les va a recomendar Según su tipo de piel Según la afectación que tengan El jabón, el cuidado adecuado que ellos pueden tener Bien, ¿cuánto tarda en verse un resultado de un tratamiento? Supongamos en uno de los casos más frecuentes ¿Se puede quitar por completo? ¿Quedan algunas secuelas? ¿Cómo funciona el tratamiento? Claro, siempre le recomendamos al paciente Según el tipo de acné que él tenga Los resultados se pueden ver en el transcurso de una semana O en algunos casos si son acné muy severos Se tienen que hacer tratamientos biorales No solamente van a ir los tratamientos locales Entonces ya tal vez se necesiten antibióticos en este paciente O se necesiten medicamentos un poquito más severos Como la isotretinoína O tal vez la combinación de algún producto dermocosmético Efoliantes, como veíamos, mascarillas Feeling que ya hay muchos en el mercado Pero siempre deben tener la recomendación de un dermatólogo Y sobre todo lo que recomendamos cuando hablamos del tema del acné Es que evitar de que estén lastimando las lesiones Por eso hay que ver las limpiezas faciales Y es un tema muy importante No se deben recomendar cuando hay un proceso inflamatorio No, preferiblemente no tocar las lesiones Porque justamente las lesiones inflamadas Si las lastimamos, hay mucho traumatismo Ellas son las que van a dejar las cicatrices Que es lo que ya demoramos un poquitito más Con el tema de las escuelas Bien, ya lo saben entonces Si usted quiere preguntarle algo a la doctora Está con nosotros Raquel Vargas Para poder responder todas sus dudas Vamos a irnos con David Por favor, que tenemos por ese lado Gracias Pulpi, gracias, gracias Bueno, invitar a la gente que envíe su mensaje de Whatsapp Ahí está en el pie de pantalla Este lado, ahí está 650-67515 Envíe su mensaje Cualquier consulta o quiera saludar O quiera de repente regañar a alguien Envíe su mensaje que aquí lo leemos Gracias Pulpi Vamos de nuevo contigo Y la doqui Vamos a agradecerle Raquel Alguna última recomendación Para toda la gente que tenga acné O que tenga algunas secuelas Para que pueda hacer este tratamiento Claro, exacto Siempre recomendarle para evitar un acné O si es que ya lo tenemos Hacer un acebo adecuado en la piel Para eso existen muchos jabones De que decimos seborreguladores Por lo menos se recomendaría Una o dos veces al día Tener una alimentación adecuada Tal vez es necesario utilizar alguna efoliación Y eso va a depender Del producto efoliante que estén utilizando Hay efoliaciones que se pueden hacer diarias O hay efoliaciones que se hacen una vez por semana Volvemos a repetir el tema de la alimentación Consulte a un especialista Si es que ustedes ya tienen muchas lesiones de acné Si ya han utilizado tratamientos caseros Y no han visto mejoría Pues siempre la recomendación de un especialista O hacer lo adecuado Correcto Muchísimas gracias Raquel Hasta la próxima Siempre es un placer Cerramos con esto del sector Trisalud Salud Enhorabuena Enhorabuena Compeate Vive todos los colores Enhorabuena Enhorabuena Enhorabuena